1, 2, 3 Quisiera que la vida les brindara a los jóvenes amigos una piva como vos Que todos como yo estuvieran cerca la caricia y la nernura de una piva como vos La vida es hermosa y lisonjera, es eterna primavera hacia mi lado y con tu voz Las flores me sonríen cuando paso, recreándome del brazo de la cobaña de mi amor Básicamente somos de la ciudad de Rosario, ya hace bastante tiempo que estamos conformados como trío Y que nos dedicamos justamente a este género, al tango Y bueno, el motivo por el que estamos acá en Salta fue un viaje que salió así bastante espontáneo Y se dio gracias a un amigo acá presente al cual le agradecemos bastante, que es Matías Y bueno, muy contentos de estar acá y de estar participando Y sinceramente todo lo que pasa a nivel de este evento importante que hubo de tango fue casi una casualidad Entrar al oído de la gente no es fácil compitiendo con tangos clásicos y tangos de renombre Y muy buenas composiciones, excelentes, digamos, casi insuperables O sea que es un trabajo arduo y de mucho entrenamiento Por eso, bueno, recién nosotros tenemos un tema propio Y bueno, tratamos de que ese tema lo escuchen en la milonga, la gente que baila Que un poquito empieza a estar en el oído de la gente En el 2003 empezamos como trío, con Jorge, con el pianista Hace ya varios años que veníamos trabajando como dúo Veníamos trabajando como dúo Y decidimos incorporar, digamos, la presencia del contrabajo Que sí que le da así un engroso importante a lo que es la propuesta Y yo empecé estudiando En la escuela municipal, el contrabajo Antes tocaba el bajo eléctrico Y después empecé en una orquesta de escuela, pero de Cañada de Gómez Que está a 80 kilómetros de Rosario Y ahí fue el comienzo con el tango Y bueno, de ahí me enganché, me encantó Me apasionó y después empecé a tocar en orquestas en Rosario con él Y a conocernos Empezás a sentir lo que es tuyo Siempre lo escuchaste de chico Entonces te encontrás en ese momento justo Que te viene solo Y a descubrirlo y a disfrutarlo Y a sentirlo y mostrarlo El ambiente principalmente en el que nos manejamos nosotros Justamente la propuesta también que tiene el trigo Es un ambiente milonguero Está apuntado hacia lo que es todas las milongas No es por ahí una formación que se dedique a hacer conciertos Solamente si bien tenemos Tenemos tangos y arreglos que se prestan para eso Para un concierto, por ejemplo Pero nuestro principal trabajo es en las milongas Que en algún momento Bueno, por cuestiones del país se dejó de hacer Se dejó de tocar música de tango Y ahora como está surgiendo también es la lucha De volver a lo que es eso Esa mística que vos decías De poder conectar bailarín, intérprete de tango O los nuevos hacedores de nuevos tangos Es todo un laburo que está pasando Que en algún momento se va a ver más consolidado La lluvia es alegre y alocada Si la veo en la mirada De una viva como vos Pero bien, es la risa que rata Que me buscan, que me arrastra con fuerza No es tu ventura La vida es un puño de limones Si se tienen los amores De una viva como vos El cielo me parece tan cercano Que una estrella hay en mi mano Una estrella como vos La vida es un puñado de limones Si se tienen los amores De una viva como vos